Esta noche sobre los cruces de la calle Gardenia y San Juan, en la colonia San Juan, en el municipio de Tlaquepaque. Un hombre que viajaba a bordo de una pickup en color blanco. Ingresaba a su domicilio cuando fue abordado por varios sujetos. Le realizaron detonaciones de arma de fuego de forma directa. El reporte al número de emergencias 911 indicaba de una balacera en la zona, por lo que arribaron elementos de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque a revisar el reporte y corroboraron que se trataba de una agresión a balazos. Al arribo de paramédicos de servicios médicos municipales, el masculino ya no contaba con signos vitales. Quedó a bordo del vehículo, lamentablemente ya sin vida. El personal de la Fiscalía del Estado se encargará de las indagatorias e integrará una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de esta agresión. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. Gracias. 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 Gracias.